...de Morandés Selección y en un ratito más ya estamos de vuelta en vivo y en directo con usted. Alfonso, ¿estará todo listo para que vayamos a ver un video del Bessia? Venga para acá, póngase aquí al lado, al lado mío. ¿Vamos a ver un video que tenemos? Vamos a verlo, por favor. 60 años de trayectoria avalan la carrera del Bessia Viera en el espectáculo. Desde el radioteatro hasta el cine, ella siempre se destacó por su talento y profesionalismo. El Bessia te mando un beso muy grande y estoy muy contenta de que se te pueda reconocer como una gran artista, porque lo eres. Y aparte de una gran artista, eres una gran compañera de trabajo, una excelente amiga. Más de 60 años trabajando en la radio, en el teatro, en la televisión. He tenido el gusto de compartir contigo en éxito, en venga conmigo. Hemos estado juntos en muchas oportunidades. Y qué bueno que me des la posibilidad también de saludarte y decirte que te admiro, que soy uno más de los que quiere que sigas existiendo. No solamente 60 o más años, 80, 100, que tu historia quede grabada en la televisión chilena para que aprendan de ti tanto los jóvenes que vienen detrás. Te queremos mucho, te admiramos y eres bella mujer, muy bella, por dentro y por fuera. El Bessia logró desarrollarse como actriz dramática, pero el público la recuerda por su trabajo en revistas de humor y televisión. A pesar de que personificó a mujeres de extrema fealdad, en la vida real El Bessia es una hermosa mujer con un gran corazón. Bueno, mamá, tú sabes, todo lo que te quiero, todo lo que te admiro, que en estos años cada vez me acerco más a ti y tú te acercas más a mí, que vamos caminando juntos como, no sé, como grandes amigas, que te amo, te admiro, que eres lo más grande que tengo. Desconocida para muchos resulta la increíble labor que desarrolla desde hace varios años con personas necesitadas. Para todos los lunes, a Mapocho, ella a todo el mundo le pide si tiene ropa, recolecta ropa, se la lleva, compra sus bandejas de huevo y los cosas y le lleva huevo a la gente, que los sándwiches, el cafecito, está como bien preocupada de esa parte, a ella le llega mucho sufrimiento a las personas. Su esforzado trabajo y las largas giras nunca lograron que El Bessia dejara de lado a sus hijos y nietos. Un beso grande, te apoyo en todo y si hay que seguirte esperando hasta las 2 de la mañana, hasta que llegue en la noche, te voy a esperar y con un gusto y un agrado y mucho orgullo de esperarte y que todavía a los 74, 75 años estés trabajando, yo te sigo apoyando y te sigo esperando hasta esa hora. Es todo, es lo máximo. El Bessia, no solo queremos agradecer el increíble talento que nos entregas en pantalla, sino que todo lo que nos enseñas diariamente como persona. En lo profundo del alma Grande El Bessia Viera Un pequeño homenaje vieja al estilo Morandé con compañía, muy bien organizado por Alfonso López y está aquí también está tu hijo Eduardo y Patricia que están aquí en el estudio. ¿Qué pasa? Porque querían venir a saludarte en este minuto. Adelante, por favor, los niños. Yo tengo que reconocer que a mí siempre me llamó la atención una cosa Ernesto Requelme. Siempre me llamó la atención la ochona de esta vieja, como le digo yo, la vieja con todo cariño. Perdón, ¿eh? Estoy hablando de tu mamá, pero siempre me llamó la atención la ochona de la vieja porque en micro había que llegar a las nueve, a las ocho ya estaba, ensayar, ni un problema. Nunca he visto una persona con poner menos problemas, con problemas de la presión. Estuvo coja durante gran parte de este tiempo, pero ella aquí firme. Aquí vienen sus nietos también y le voy a tener, le tengo una sorpresa a usted El Bessia Viera. Te tengo una sorpresa, que un nieto tuyo, que se llama Jaime Trincao y que te trae una guaguita que es bisnieta tuya, que no la conocí, para que la conozca acá en el estudio. Cuatro generaciones de un viaje hay aquí, para que ustedes vean. A ver, pónganse las cuatro generaciones como son. La abuela, ¿tú eres el abuelo? No, él es el papá de la guagua, yo soy hija de ella. Y las cuatro generaciones son cómo entonces, porque dices bisnieto. Bisnieto. Aquí, ella, ella y así va. ¿Qué me decís vieja, bisnieto en la mano? Da gusto, mira, tenemos un regalo, aparte de unas flores muy lindas. Un regalo que es este que a mí me encantaría que te lo abriera tu hijo, tu nieto, cualquiera. Abrelo tú, porque es un regalo conmemorativo de Morandé con compañía. Ojalá podamos hacer muchos homenajes como estos, porque nos han dicho mil cosas. Nos han dicho que incluso de muy mala, de repente hay gente que se enoja por el éxito que ha vuelto a tener la compañía de Vilche. Pero nosotros no somos resucitadores de nadie, sino que somos generadores de ideas, generadores de dirección. Y ocupamos a los que realmente saben darla. Ese es un cuadro de lo que ha pasado acá en el programa, el Bessia. Ahí estuvo con el chescopete, la reina madre, y dos fotos tuyas antiguas. Y unas flores muy lindas, que a mí me encantaría que se las dieras tú, Daniel, que la conoces tanto tiempo. Y que has trabajado con ella. Que le regalé esas flores a la Bessia. ¡Bravo! El homenaje de Morandé con compañía a esta gran actriz nacional, el Bessia Piera. ¿Se la cambia por el nieto? ¿Qué prefieres? ¿El bisnieto? Ya, a él pásenle la guagua y nosotros nos quedamos por estar más contentos con la guagua en brazos, vieja. Que no lo conocía. No lo conocía. ¡Harto amoroso! Pero ¿qué qué? Dígame. Antes que nada, quiero darte las gracias. Y no solamente a ti, sino a toda la gente que trabaja contigo. Que yo siempre lo he dicho. El trabajar en televisión, a veces muy ingrato. Por la frialdad que hay dentro de la gente que trabaja, de todo. Pero en este grupo, en esta productora, yo he encontrado el cariño más grande que puede haber. Porque toda gente buena, cariñosa, respetuosa. Y siempre lo he comentado. Y el día que no trabaje más, en mis recuerdos van a quedar ustedes, porque nunca los voy a olvidar. Me quita un poco. Muchas gracias por el Bessia. ¡Grande el Bessia Piera! Y para nosotros, y ya cerrando un poco, 25 para la una. Nosotros nos sentimos orgullosos de que todos ustedes trabajen con nosotros. Hacemos lo que podemos. Hacemos televisión entretenida. Hacemos Estelar del Pueblo. Somos los más criticados, a lo mejor de los que más se hablan. Pero yo les puedo decir que en este puro primer semestre, hicimos más de 200 horas de televisión. Son 12.000 minutos. Sacamos 40 y tantas portadas entre las Marlen, las Carlos, los Tutututu, la Yanel, los Melame. Todos sacamos casi 50 portadas en los diarios. No critican, está bien. Que somos así, que somos así. Somos el Estelar del Pueblo. Somos lo que la gente quiere. Y por eso hoy día, modestamente, llegamos a picar 55 puntos de rating. No creo que sea porque no lo ha costado. Muchas gracias y nos vemos el primer día de septiembre en vivo y en directo. Y todo el mes que viene está Morandé de Selección. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, mis viejos queridos. Felicitaciones. La gran familia de Morandé con Compañía. Despidiendo este último programa de la temporada. A nombre de todo el equipo de Morandé con Compañía, les agradecemos su preferencia. Y les invitamos a ver desde este martes lo mejor de nuestro programa en Morandé de Selección. Definitivamente nos tomamos el lunes. Orgullosos de ser el Estelar del Pueblo. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes, primero de septiembre. Gracias a todos. Buenas noches. Al fin del día, Rubia Compañía. Es el comienzo de tus alegrías. Al fin del día, Rubia Compañía. La buena onda es por la Rubia Compañía.